Baby, baby, Ozuna Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, ya nadie le cuenta como es que la consuelve Y es muy atractiva, prende de la sativa, siempre es provocativa Soltera vive la vida, el cryo en el que se ve bien explosiva Todos los dominos por control, con medida Dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maestrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya que eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale baby, maestrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, te eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, te eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero, no les juro que de todos tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Y sonrío, voy a estar cursi, ese es tu miedo, mi amor, me complace Me mata siempre que me lo haces Después de que me tiran, pero en flores las clases Tu madre y tu pareja robaron todas las bases No tan dura que como ella queda, sin doña le hace Ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale dale, ven, ven, mátame Dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Ya soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Ya soy tu bandolero El negrito claro Ozuna Dímelo, está ahí Dinero Gacho Hay a químico Dime 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 Gracias.